Ese proyecto es una porquería, es pésimo, es que bestia, es que vergüenza. Ese proyecto es una porquería, es que bestia, es que bestia, es que bestia, es que bestia, es que bestia. Y otra cosa es plantear un proyecto de ley, y yo me he reunido, pero déjame terminar, Cristian, no te piques, es un mal proyecto. Pero no te piques. Es un mal proyecto. Pero para ti, ¿lo ha leído? Insiste, es un mal proyecto. No has hablado con el ministro de Trabajo, es una ley que ya está perdiendo, no te has reunido, lo acabas de decir. Pero Cristian, yo no tengo que presentar un proyecto de ley y reunirme con el ministro para presentarlo. Uno. Dos. Le acaba de decir que tampoco pueden criticar a un ministro si es que no se ha reunido con él. Le hago la pregunta directa, usted se está victimizando, me está diciendo que la periodista... ¿Victimizando? Claro. Qué barbaridad. Dijo contrario, todo lo contrario de lo que usted le dijo. ¿Me lo repite eso? Señor Cristian, me estoy indicando con el mayor de los respetos... Con el mayor de los respetos yo también le hago como ministra, ¿por qué nos hacemos los víctimas? Debo recordar que este proyecto de ley es fruto del esfuerzo conjunto de los trabajadores que han sido afectados por esta medida. No es patrocinado por los estudios de abogados de Rosa María Palacios ni por las empresas del señor Carlos Bruce.